Para terminar este serial de preguntas relacionadas con la competición que estamos haciendo esta tarde de sábado, el día antes de correr la Micha Maratodexiativa 2023, vamos con la tercera y última pregunta que me hace Eric Pajuelo Gutiérrez a través de comentarios de Strava. Una pregunta más que haré, ¿qué opinas de correr una maratón en 3 horas 20, 3 horas 20 es ir a 4.45 el kilómetro, con unas Nike Alpha Fly 2? Sé que la zapatilla no es para esos ritmos, pero ¿puede ser buena idea para proteger la musculatura, retrasar la fatiga y sobre todo reducir la recuperación poscarrera? Fuerza mañana en la Micha de Shativa. Gracias, Eric. Y muy buena pregunta, que se hacen muchos corredores que van a esos ritmos y que yo, como soy un fanático de las zapatillas, y me gusta preguntar también a los corredores que van a esos ritmos que me encuentro en los ajos y que me encuentro en las carreras, y que me gusta saber, me gusta saber. Y yo sé de mis ritmos y sé de cómo van las zapatillas a los ritmos que yo voy, pero no sé cómo van a esos ritmos, ¿no? Entonces me gusta preguntar. Y sé que hay corredores que han corrido maratones ya con las Alpha, no con las dos, sino con las uno, a esos ritmos de 3 horas, 3 horas 10, 3 horas 20, y les ha ido de categoría, ¿vale? Les ha ido de categoría. Y para mí, para mí es una buena opción correr, sea cual sea el ritmo. Hombre, a lo mejor para correr a 5'30 ya no, pero para correr a 4'45, para correr a 4'50, incluso para correr a 5'50, puedes correr con las Alpha, evidentemente que no les vas a sacar el rendimiento que les saca Kid Choje, o que les saca un corredor de 2 horas 10 en maratón, 2 horas 20, 2 horas 30, 2 horas 40, no le vas a sacar el mismo rendimiento, porque esa zapatilla está hecha para ir a un ritmo rápido. Pero tiene unas propiedades, propiedades que no tienen otras zapatillas voladoras, tiene unas propiedades que, sabiéndolas aprovechar un poquito, y ahora diré dónde está un poco el truco del almendruco, pues pueden ayudar a cualquier corredor de cualquier nivel, como ya he dicho, a lo mejor más allá de 5 el kilómetro de ritmo, ya realmente habría otro tipo de zapatillas, y ahí ya no se le saca prácticamente nada a la Alpha, ¿no? Pero, por bajo de 5 el kilómetro, en una maratón, en una maratón, que prima mucho cómo llegas a la parte final, a esos ritmos, para poder sostener ese ritmo de 4'45, pues, claro que puede ayudar a llevar una Alpha. Pero, en mi humilde opinión, desde mi humilde opinión, esta zapatilla, que yo he utilizado ya, pues, 4 pares, llevo ya de la Alpha, 4 pares, es una zapatilla que hay que correr técnicamente bien, o lo más técnicamente bien posible, porque si corres, si corres, dijéramos, pisando, entrando de talón, la cámara de aire que tiene delante, las dos ampollas de zoom, de aire zoom que tiene ahí delante, no van a hacer el trabajo correctamente, y no te van a impulsar para delante, que es de lo que se trata, de que te impulsen para delante, y que te den reactividad, pero para delante, no para arriba, no para arriba, porque si estás subiendo y bajando, pues estás perdiendo, ¿no? Entonces, es una zapatilla que, evidentemente, por la suela que tiene detrás, y por las ampollas de aire que tiene delante, si corres así, en vez de entrar así, pues te va a hacer saltar para arriba, y vas a estar mucho tiempo en el aire, pero en vertical, no en horizontal, o sea, la fuerza no se va a hacer hacia delante, se va a hacer hacia arriba, y vas a estar como muelles, ¿vale? Que sí que te va a sostener la musculatura bien, pero que no le vas a sacar el rendimiento de que sí fueras un poco hacia delante, entonces, esa zapatilla hay que trabajarla un poquito en los entrenamientos, hay que trabajarla en los rodajes, hay que trabajar la técnica un poquito, para, aunque sea esos ritmos de 4'45", poder sacarle máximo rendimiento, ¿vale? Porque es que si no, si corres de talón, al final, ni va a hacer trabajo la placa de carbono, ni va a hacer trabajo el zoom de delante, ¿vale? Que es lo bueno de esa zapatilla, ¿no? Por lo tanto, yo considero que es una buena opción para cualquier corredor que corra a ritmos por bajo de 5, pero siempre intentando pisar lo más de delante, cuanto más de delante mejor, y cuanta más energía se vaya hacia delante, y menos hacia arriba, pues más vas a ganar en cuanto a ritmo y a marca, ¿vale? De rendimiento. Luego está el tema de la protección, es una zapatilla que te ofrece una protección brutal, para el peso que tiene, de 220 gramos, más o menos, o 225 gramos. Claro, con ese peso tan ligero, y te ha dado tanta protección, y tanta reactividad, y tanta amortiguación, y tanta, dijéramos, capacidad de devolverte la energía que tú imprimes en el suelo, toda esa energía hay que intentar tirarla hacia delante, no hacia arriba, ¿vale? Y ahí está, ahí está el tema, ahí está el tema de la alfa, ¿vale? Para sacarle el máximo rendimiento, porque Kipchoge cuando las lleva, las dos, tú lo ves, y él va siempre un poco hacia delante, y va tirado hacia delante, y va, como siempre digo, como una sierra circular, ¿vale? Y así es como se le saca el rendimiento a esa zapatilla, porque si vas así, si entras así, no le vas a sacar el rendimiento, tienes que entrar así, para sacarle el rendimiento a esa zapatilla en concreto, porque es tanta la amortiguación que tiene, es tanta la reactividad, y tanto el efecto rebote que hacen esas cápsulas de zoom, que si entras así, te vas a ver como saltando, ¿vale? Sin embargo, ahí está el truco de esa zapatilla, que esto se vaya hacia delante, no hacia arriba, ¿vale? Dicho esto, que es el consejo que yo doy, a mí me parece una gran zapatilla, que he hablado con corredores, de esos ritmos, y les ha ido de categoría, sobre todo porque han llegado a la parte final del maratón, muy frescos de piernas, que es lo más importante, llegar al kilómetro 30-35, y no tener destrucción muscular, y eso consigue esa zapatilla, y si encima además te da, si consigues domarla, y llevarla a tu terreno, y hacer que toda esa energía se traslade hacia delante, pues además te ayuda con la marca, te ayuda con la marca, no sólo con llegar bien de piernas. Pero, evidentemente, algo tiene que haber malo en toda esta historia, es la durabilidad de la zapatilla, porque claro, cuando una zapatilla está hecha, para ir a 3 el kilómetro por ejemplo, y para ir para un corredor de 60 kilos, cuando entra un corredor más pesado, y más lento, pues la zapatilla va a durar mucho, mucho, mucho menos, y si encima le das, un tipo de pisada, muy, muy, que no es técnica, y que es una pisada, dijéramos, de detrás, y que, pues la zapatilla se desvirga toda, y se hace toda, es una zapatilla inestable, porque tiene mucha, mucha amortiguación, es imposible, y es muy alta, no puede ser una zapatilla estable, ¿no? Entonces, claro, si tienes una mala técnica, si pisas mal, si entras mal en las curvas, si, si, pesas mucho, si arreglo a lo que es, un corredor ligero, para lo que está hecha la zapatilla, si no corres técnicamente bien, pues a lo mejor, todas esas cosas, se convierten en negativas, en esa zapatilla, y al final, lo que era bueno, aunque fuera, a ir a 4.45, era bueno, si, tienes todas esas cosas, que es, corredor con sobrepeso, o demasiado pesado, para esa zapatilla, corredor demasiado lento, corredor, demasiado inestable, con una técnica, que no es suficiente, pues todas esas cosas, se vuelven en contra, de la zapatilla, y la zapatilla, ya no es que no haga su función, sino que ya la hace mal, y esto, puede ser, que te más fastidie el tobillo, que entres en una curva mal, que mil historias, ¿vale? Entonces, aparte de que la durabilidad, de la zapatilla, va a caer, rápidamente, ¿vale? Entonces, estas son las cosas buenas, y las cosas malas, si, el corredor es, del corredor de nivel, de 4,45 el kilómetro, pero tiene una técnica, dijéramos, decente, si tiene un peso, más o menos, aceptable, para lo que es, esa zapatilla, si, corre, técnicamente, bien, o, o semi bien, pues, le va a sacar rendimiento, aunque vaya a 4,45, sobre todo, como ya he dicho, sobre todo, le va a sacar rendimiento, en, cómo llegas, al kilómetro 30, más, de en que, te ayude a correr, más rápido, te va a ayudar, a correr más rápido, porque, vas a llegar, al kilómetro 30, mucho mejor, muscularmente, y luego, ya está, lo del, post maratón, que, evidentemente, eh, no es lo mismo, ni siquiera, a mi nivel, de ir, a 3,30, al kilómetro, por ejemplo, correr con las alfa, que con las vapor, cuando yo corro, un ritmo de maratón, con las alfa, a 3,30, y termino de hacer, el ritmo de maratón, estoy como si no hubiera corrido, cuando corro, con las vapor, eh, se nota, que las piernas, han hecho un trabajo, vale, entonces, la alfa, te protege, mucho más, los músculos, que la vapor, o la vapor, te exige más, de los músculos, que la alfa, a cambio, eh, pues, la vapor, tiene otras cosas, otras cosas, más racings, por ejemplo, pero, eh, la alfa, es una zapatilla, eh, espectacular, si no, yo no me hubiera comprado, cuatro pares, de la uno, vale, si no hubiera sido, una zapatilla, impresionante, no, pero, eh, no dejo de decir, que tiene, sus, historias, y que, no a todo el mundo, le pueden ir bien, en esas zapatillas, eh, pues, gente a lo mejor, que, muy pronadores, o muy supinadores, pues, es una zapatilla muy inestable, que si detrás, si eres pronador o supinador, y encima, eh, entras de detrás, pues, ya es una zapatilla, súper inestable, vale, hay que pisar delante, para que esas zapatillas, mantenga un poco la estabilidad, esto es importante, y yo creo que, así termina, eh, la historia, no creo que ha quedado bastante claro, eh, es una zapatilla, muy buena, yo la he visto, como ya he dicho, a corredores, y me han dicho, que les ha ido de categoría, a ritmo de 3.15 el kilómetro, 3.20, eh, bajar de 3 horas, vamos, que es una zapatilla, que está hecha a lo mejor, para ir a 3 el kilómetro, pero que corredores, que van a 4.15, o 4.20, le han sacado un rendimiento brutal, en medias maratones, en maratones, en lo que sea, vale, simplemente, hay que intentar correr, eh, con la cadencia suficiente, y hay que intentar correr, técnicamente, eh, decentemente, y luego, pues, ya todo lo otro que he dicho, ¿no? Del peso, de, 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 de esos condicionantes, que van a hacer que la, que la zapatilla, en vez de durar, a lo mejor, 500 kilómetros, que me puede durar a mí, pues, te duren 300, porque las has, eh, mal, mal formado, ¿no? Porque no están hechas para trabajar, de detrás, están hechas para trabajar de delante, ¿no? Y, yo creo que está todo claro, sobre la zapatilla esta, o sea, que yo, si realmente cumples todos estos requisitos que te he dicho, o incluso si no los cumples, y, y, y quieres jugártela, pues, es una zapatilla que te va a ir bien, que te va a ir bien, la, la alfa, siempre, a no ser que, que eso, que, que sea, pues, algo muy extremo, ¿no? De, de, en cuanto a una técnica que no sea muy depurada y tal, pero, eh, cualquier persona, yo creo que la alfa le irá bien, le irá bien, es una gran zapatilla, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.